Eso es todo, ya casi, ya casi lo tengo, lo tengo, lo tengo Y listo, uno menos Ok, ya perdimos una parte, así que vamos a ir dando la vuelta Por cierto, aquí está este huevón echando... Causando algo de problema también Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora Y sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Robocraft Así que pues vamos a rentar una nueva máquina chicos En esta ocasión pues vamos a ver que otros vehículos hay Recordarán que en el primer vistazo que le dimos a la actualización Habíamos rentado una máquina que flotaba Y pues creo que nuestro equipo nos fue bastante bien Porque hasta cierto punto pues ganamos Así que ahora vamos a ver si carga la lista A ver pero de regreso quiero ver toda la lista Y vamos a ver si podemos rentar un vehículo De un costo accesible Como por ejemplo los de 9500 Porque realmente pues no juego mucho Y que nos lleve a ganar Así que vamos a ver por ejemplo Railgun Fight Tank MK4 Este lo que tiene según veo Es puras railguns Por lo tanto Con este tienes que ubicarte más o menos En una posición alejada Mientras intentas dispararle a otros jugadores Pero no me gusta jugar esta clase de máquina La verdad Yo soy más de meterme directamente en el combate Cuando estoy ahí Disparando por eso Este cuesta 51.500 Muy bien Estaba viendo aquí una máquina muy muy barata Que creo que era de tier 3 Vamos a ver que armas tiene Pues no sé que armas tenga Ah o son tier 3 también Pues este es como un tanque básico la verdad No sé que Que también será Pero bueno chicos Vamos a A rentarlo Y vamos a ver que tal funciona De todos modos no perdemos mucho Y ya si nos metemos a una partida Y pues Perdemos Pues ya no sé No sé que le haremos Así que a ver Vamos a seleccionar robot Que ya lo tenemos aquí Y vamos a irnos metiendo A una pelea Bueno pues ya estamos entrando chicos Creo que cabe destacar Que por la clasificación de la máquina No me ha sido posible entrar a un juego MOBA como tal Por lo tanto Esta clase de máquinas por el tier Solamente entran en Team Deathmatch De cualquier forma pues allá vamos Creo que hacemos buen daño con esta Con esta maquinilla Tiene buenas cosas Así que Pues vamos a ver a donde llegamos Y con cuidado obviamente No queremos de repente morir Lo bueno es que el tío de delante ya va ahí Pues tomando la delantera Así que cualquier cosa que pase Lo tenemos cubierto Ok no veo nada de este lado Voy a irme acercando adelante O tal vez no A ver alguien eche la mano Yo te sigo Yo te sigo mi compa Ahora vamos moviendo Nos vamos moviendo Nunca había jugado con estas cosas Así como de tanque Ay aguas Ay aguas Orale Ok ahí va la primera Ahí va la primera Y va flotando Va flotando Tenemos otro ahí Tenemos otro ahí Tenemos varios Ok es tiempo de movernos chicos Tenemos todavía el 95% Así que Ah ok Quítate 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 Jajaja Ala Como disparan Ok ya ya voy Vamos muy tanques Así que Venga es tiempo De atacar Y vamos haciéndoles de todo Órale Será mejor que huyas Porque no podrá salvarte Mi estimado Así que lo tengo 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 Si 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 lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Pierde el arma Pierde el arma Pierde el arma No ya no tengo armas O si las tengo todavía Tengo una Jajaja No Echen la mano Echen la mano Ey todavía tengo el arma Y todavía me muevo Ok voy a dispararle un poco Jajaja Venga 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 Destruyanlo Venga 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 Te tengo Te tengo Y listo Y miren ahí viene otro No se donde me ha disparado Pero Ok ok Lo veo Lo veo Y todavía no me destruye A esas alturas Eso es todo Sigo vivo Jaja Me acabo de dar cuenta De la existencia De esta De esta cosa Jaja Creo que tal vez Tendría que haber presionado Espacio o algo Por el estilo Pero bueno Ah Que equipo somos Creo que El que está avanzando Parece que si Si todavía Deberíamos de ganar O no Bueno chicos No tengo ni la menor idea No se si Creo que vamos a perder A la que lo pienso Jaja Pero bueno Nosotros seguimos vivos Y creo que ya es una ventaja Si definitivamente Somos nosotros Los que van a perder Vamos a ver Que está pasando Del otro lado Porque no veo nada Desgraciadamente Con esta cosa Pues no No se Ya no se puede Mantimulgar Ya hemos perdido Ahí viene ¿Quién hizo La puntuación más alta? Pues yo Bueno En mi equipo Evidentemente Así que El primer acercamiento Con esta máquina Nos deja con la pregunta De Si lo valdrá O tal vez El equipo No lo valió A mi me parece Que El juego Se acaba de trabar Espero que se destrabe Y la máquina Pues No se Tiene sus detallitos Pero Yo creo que Se hace buen trabajo Aguantó bastante daño No el debido Pero bueno En este Le pongo 4 días en combate Le pongo 3 Porque simplemente No está tan No se Tan lo que uno espera Así que Vamos a ir entrando En otra batalla Y vamos a ver Que tal nos va Listo pues Ya estamos entrando Y aquí tenemos A nuestros compañeros Espero que lo aguanten Porque luego resulta Que no dan la batalla Y pues estamos En este mapa Que es el del Donde hay como Un gran hoyo En medio Así que Pues Vamos moviéndonos Yo creo ¿O con ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde voy? Ok Alguien acaba De hacer ping Ahí en medio No sé por qué Pero bueno Vámonos moviendo Voy a echarle la mano A los que están Todos en equipo Aquí el coche Se le ha volteado Eh, quítate Y vamos a ver Vamos a ver Miren Ya se volteó Este huevo Veo un movimiento Ahí, veo un movimiento Ahí, veo un movimiento Ahí Veo muchísimo movimiento Ok, disparen 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 ¡Hala! También viene otro de acá Aguas Lo tengo, lo tengo Lo tengo Equipo Lo tengo Equipo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se va a volver a asomar Y entonces lo atrapamos Venga, venga Venga No falles No falles No me falles aún Lo tenemos Lo tenemos Equipo Eso es todo Ya casi Ya casi Lo tengo Lo tengo Lo tengo Y listo Uno menos Ok Ya perdimos una parte Así que vamos a ir dando la vuelta Por cierto Aquí está este huevón Echando Causando algo de problema También Vamos, vamos Ya va a caer Ya va a caer Ya va a caer Oh, no sé por qué Está cayendo Ahora que lo pienso Aguas Aguas Vamos, vamos, vamos Equipo Vamos, vamos, vamos No saben que chicos Definitivamente esta máquina No está cool No sirve No la renten Van a perder dinero Cómprense una mejor Porque esta no lo vale Vamos a ver Vamos a ver que pasa Con nuestro equipo Pues Uno Uno se ha quedado aquí Cuidando la base Realmente creo que es una tontería O algo perdió No sé por qué Ni se mueve este huevón Y bueno De otro lado está el otro Que también está cuidando De hecho todo el equipo El resto del equipo Se ha quedado cuidando Y esa es la razón Por la que vamos a perder Chicos Ni que decir Que vamos a perder El otro huevón Ya lo están destruyendo De todos lados Y ya solamente es cuestión De tiempo para que los dos Sean destruidos Vaya que se están tardando Hasta eso Era como para que Con tanto miembro Del equipo aquí pegado Se dieran prisa Pero sí chicos Por nada en el mundo Les recomiendo esta máquina Madre mía Está horrible Después de dos partidas Perdidas Y la máquina Que rápidamente Pierde las cosas Para moverse Pues No, no lo vale En mi opinión No sé qué piensen ustedes Chicos Aquí abajo comenten Qué es lo que opinan De esta máquina Que renté De verdad Será una basura O tal vez tendrá salvación Pero bueno Hasta aquí Llegamos con esa máquina Porque pues ya Sinceramente no No lo vale Lo bueno es que No le hemos tenido Que pagar tanto por ella Pero pues De una vez La vamos a quitar De aquí Porque no sirve Y bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Este pequeño gameplay De Robocraft Una máquina rentada Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita Arriba y comentar Qué les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Pues nada Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video